Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de los signos de fuego? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida y vamos a hacer una lectura general de energías para las personas de los signos de fuego, de sol, luna o ascendente. Aries, Leo y Sagitario, quedate que ya comenzamos con tu lectura. ¿Qué es la lectura? Que para cada cosa es perfecto y todo sucede en su justo momento, que así sea, así es y así será. Justamente, paciencia para los signos de fuego, que tienen muy poca, muy poca paciencia. Bueno, el universo les está diciendo que tienen que ser pacientes, que todo llega en tiempo divino, ese es el mensaje, vamos. Ahí, que no quiero que esté alugado el paño, ahí estamos. Mensaje de los arcángeles para Aries, el emperador, tu carta Aries, tu energía, la del emperador, Sagitario, el 10 de Rafael. Y Leo, Epifanía. Aries, Arcángel Uriel, el número 4. Buscándolo en lo espiritual, estabilidad y eficiencia, hacerse cargo de una situación, planes ambiciosos para vos, Aries, dale con todo. El 10 de Rafael para Sagitario, tu vida está repleta de amor y bendiciones, relaciones armoniosas con tu familia, felices para siempre. Vienen momentos de plenitud para Sagitario. El número 9, buscándolo en lo espiritual, Leo, Epifanía, Arcángel Raciel, júbilo nacido del desarrollo espiritual, sé una luz para otros. Respuestas que llegan durante la meditación para vos, Leo. A tomarse un tiempo y a conectar con el interior, ¿eh? Bueno, vamos, vamos a ver qué mensajes tiene el tarot para los signos de fuego. Bueno. Bueno, haz de copas, dos de espada, nueve de espadas. Acá hay una situación que les está preocupando, necesitan tomar decisiones y lo tienen que hacer a través de la intuición, de hacerse cargo de lo que piensan y lo que sienten para tomar esa decisión, ¿sí? Hay algo que no están queriendo ver, hay algo que están negando, ¿sí? Y es momento de equilibrar las energías, observar hacia dónde se quiere seguir y avanzar. Es necesario soltar algunas situaciones, cerrar ciclos para poder avanzar, Aries, Leo y Sagitario. Terminen de sanar el corazón, terminen de acomodar. Recuperar las emociones, los pensamientos, recuperar esa energía, ¿sí? Que tienen naturalmente, que es de fuego, para poder avanzar. Necesitan soltar el control y dejarse fluir para que lleguen nuevas oportunidades a la vida de ustedes. Tienen que cerrar ciclo con el pasado para empezar a recibir toda esta nueva energía, sueños, metas y manifestaciones que se empiezan a cumplir en la vida de Aries, Leo y Sagitario. Vienen nuevos comienzos, vienen nuevos inicios a partir de todo este cambio energético que vienen haciendo. Puede que algunas personas hayan tocado fondo y hayan necesitado resurgir desde las cenizas, ¿sí? Ahora es momento de planificar la acción a seguir, hacia dónde quieren avanzar. Van a tener oportunidades y ofrecimientos en todos los ámbitos, llamadas que están esperando de personas que se encuentran a la distancia, llamadas laborales, propuestas laborales, ascensos y nuevas propuestas amorosas o el reinicio de una relación que estaba en frío, estaba estancada, necesitaban tomar decisiones y comunicarse de manera asertiva. Bueno, se van desbloqueando todas las energías en esa relación y se van acomodando para tener la estabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes lo vienen manifestando. Sí, lo vienen pidiendo. Vienen haciendo un cambio energético. Sí. Ese nuevo proyecto que tienen en mente, lo tienen que desarrollar. Si están pensando en expandirse en su negocio, sí, es momento en que tomen acción y comiencen a desarrollar todas las ideas que vienen gestando y todos los que vienen planificando para avanzar en su vida. Las personas que están solas porque vienen de una ruptura, sí, y hasta el momento no habían podido soltar esa situación y correrse de ese lugar porque estaban sobreanalizando qué es lo que pasó en ese vínculo y por qué pasó lo que pasó, cuando en realidad se tendrían que preguntar para qué pasó. ¿Qué enseñanza les dejó ese vínculo que se rompió? Se acomodan las energías y otra vez toman la iniciativa para empezar a crear nuevas oportunidades. ¿Sí? Ya soltando toda esa situación y entendiéndola desde otro lugar, desde el lugar del aprendizaje evolutivo. Golpes de suerte, dinero y estabilidad económica para ustedes para tener nuevos inicios, signos de fuego y me lo decretan y me lo manifiestan en comentarios, ¿eh? Vienen momentos de comenzar alguna actividad desde cero, siempre teniendo en cuenta que tienen que ser realistas y tener los pies sobre la tierra, ¿sí? No divagar con la planificación de las cosas, ir sobre concreto porque de esa manera es la manera en que van a recibir el dinero que están manifestando. A no estar a la defensiva porque van a venir propuestas, relajen, sí, relajen, tengan paciencia, que se acomoden todas las energías y viene una unión, una celebración, un reencuentro de almas con alguna persona especial ahí. Viene el reconstruir un vínculo, ¿sí? El reconectar con alguien, Aries, Leo y Sagitario de Sol, Luna o Ascendente. Comentame si te resonó tu lectura, decretá, manifestá en comentarios, así yo me entero y te voy conociendo y vamos a ver qué mensaje tiene para vos el universo. El agradecimiento me conduce a la evolución constante, el agradecimiento me conduce a la evolución constante. ¿Con qué signos van a estar conectando a partir de que llegó esta lectura? Capricornio, Aries, Libra, Géminis, Acuario, Cáncer y Escorpio. ¿Con qué iniciales van a estar conectando a partir de que llegó esta lectura? L, G, T, R, S, E, A, H, F y D. Bueno, llegamos al final de la lectura, espero que les haya resonado. Aries, Leo y Sagitario de Sol, Luna o Ascendente, los quiero muchísimo. Nos vemos la próxima, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Chau, chau.